Gémez está calientísimo, dice, ¿cómo van a cometer un pénalty así? Sí, está muy caliente el técnico español, porque era un trámite de partido ahí complicado. Vamos a verla nuevamente. Vea usted la jugada. Ahí va Herrera, Velázquez, Velázquez. Ahí va empujando. Lo empuja. Lo empuja a la altura de la cintura. Como que va a perder el equilibrio Velázquez y ahí lo toca. Leobardo López está listo. Concentrado Corona. Viene Leobardo. Viene Leobardo. Impacta Leobardo. Y en el fondo salva Chuy Corona. Ha desperdiciado Veracruz. Se equivoca Leobardo López. Y con la pierna prácticamente Corona salva su marco David Medrano. Y resopla el cabezón Luna como diciendo ahora que tenemos para carne es vigilia como el día de hoy. El de cortijo viejo me da la impresión que esos pasitos cortos que da al final Warrior son de duda. De que no sabe exactamente qué va a hacer Leo. Corona le aguantó todo el camino. Y después a Leo como que le faltó decisión. La pateó sin mucha fuerza ahí al centro. Chuy ya se había vencido a su derecha. Pero como traía poca potencia la pelota con la pierna. Pudo reír. El toque con Martín Rodríguez. Adrián Aldrete me andando este cambio de juego. Va a aparecer Ángel Ménes. Tira la pierna. Va a llegar. Línea de fondo. Aquí viene Cruz Azul buscando el recorte. El centro parece interesante. ¡Remate! ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! De Cruz Azul aparece Benítez. El centro por parte de Mena. Y adentro la manda al fondo. Cruz Azul no desaprovecha adentro. Así se tiende. Así se lanza. Uno a cero la máquina. Hablábamos, guardiores, de que Mena era el jugador más trascendental de Cruz Azul. Y aquí lo reafirma otra vez. Hace una buena jugada por la banda. Se quita prácticamente con esta gambeta la marca de Rodríguez. Y el centro es muy bueno. Porque se da cuenta que el Pollo Briseño apenas viene recorriendo. No está bien parado. El centro es perfecto para que Benítez del Guaraní. Se tire de cabeza. Y como flecha. Contacte la pelota para la salida. Para una conducción, para una gambeta. La manda al fondo tiene vida. El cuadro, Jarocho. Atención, vean nada más. Cómo define. Esto es un golazo por parte de Andrade. Perdón a Cruz Azul, lo decíamos en la jugada de Benítez. Que le falta decisión. Y toda la decisión que le falta a Benítez la tiene el gordo Andrade. Qué buena pelota de Pellerano. Qué definición de crack. No, no, no. Definición de crack. Reynoso, cómo no. Tiene que ser mucho más constante. Hoy jugó un rato nada más bien al fútbol. De Luna para la Rata viene el centro. Gol, gol de Luna. Gol. Gol de los tiburones adentro. Aquí tienen toda la jugada. El centro por izquierda. Y cómo resuelve Luna. Veracruz 3. Cruz Azul 1. Los cementeros se habían quedado sin lateral derecho con la salida de Mendoza y el ingreso de Zúñiga. Y esa zona la aprovecha la Rata Bravo. No tiene marcador para encontrar el espacio. Tiene que venir desde adelante Richard Ruiz simplemente a hacer referencia de marca. Luna acompaña muy bien la jugada y la Rata Bravo. Ahora sí, justo a tiempo, tiempo y espacio. Le da la pelota.